Atitán, Puerto Vinicán, todo el mundo que representan. Son 500, man. Bien que este papá en Caletán. Tengo mucho fan y pa'l de hate al que amarlo mamán. La baby llama que to... Yeah. El dominio, nigga. Real G4 Live. Cadena, nigga. Tras cartel. Ah. Dímelo, Zuna. Baby. No, no. No, no. Tengo el flow. Tengo el flow. Tengo el flow que le gusta a tu jeva a Valencia. Daba medio posis pa' probar prenda. Diamante de más. La mujer le va y prende peletina pa' la cara. Bang, bang. Tengo el flow que le gusta a tu jeva a Valencia. Daba medio posis pa' probar prenda. Diamante de más. La mujer le break pa' la paletino. Tengo la baby que me escucha y se mojan. Pa'l de amigas van. Doña Sabor que me la colan. Desde Michoacán. Música que llega a Pakistán. Puerto Minican. Todo el mundo que representan. Tengo el flow que le gusta a tu jeva a Valencia. Daba medio posis pa' probar prenda. Diamante de más. Diamante de más. La mujer le va y par de paletino pa' la cara. Bang, bang. Tengo el flow que le gusta a tu jeva a Valencia. Daba medio posis pa' probar prenda. Diamante de más. La mujer le va y par de paletino pa' la cara. Bang, bang. Baby, yo tengo el flow que te gusta, no te atras. El que hablaba mierda, ahora se la traga. Compré los paletino, me salieron baratos. Me pongo grandestino y la cara te es barato. Empácate la mel y quédate sin ropa. Si alguien se acerca fuerte a la trapa. Te compro una corte pa' cuando esté de viaje. Pero no me dejo un tiro si te descoraje. De Colombia a Venezuela, los bajamos perredes. Combinado está la suela, ahora me ven el TV.